El responsable de pasándose a terrenos privados Estas cosas no las hago yo Vamos a ir a la ruta del cardo Hola, buenos días Y ahora nos viene este murallón Que es la primera subida pesada Nos acabamos de pegar este azote Esta subida Es pesadísimo Nunca antes, ni tanto No? Yo sé, yo vengo Yo no subía pesada Alicate? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!